Hola Eli, ¿dónde estás? Te estoy esperando papacito, muah Eli González, empezamos de lado de la mano Es que yo tengo una amiga, que le gusta rumbear Y a solo me llama, pa' que la invite La invito a tomar, la invito a rumbear La invito al corrinche que vamos pa' allá Se toma dos tragos, se vuelve loca Loca con mi gopa, no pego locla Cuchín, 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 cuchín Quiere que le dé Cuchín, 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 cuchín Quiere que le dé Pepas, pepas, rumba, venga Como quiere que le tenga Que me gusta el cuchín Que me encanta el cuchín Pepas, pepas, rumba, venga Como quiere que le tenga Que me gusta el cuchín Que me encanta el cuchín Es que yo tengo una amiguita bien Que le gusten los piquitos na' más Y solo me copia a mí ¿Quiere que le dé? Cuchín, 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 cuchín ¿Quiere que le dé? Cuchín, 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 cuchín ¿Quiere que le dé? Yo también también siento con ella tomando una cerveza Me mira a los ojos, me toma la mano, me pide una botella Y la mía también se freta, mi amiga se me letea Le cojo la mano, la jalo, la saco, me llegan y me perrean Mi amigo pero me tienta, bailando hacia una puerta Me mira la cara, me pica el ojo y el culo me lo menea Mi amigo pero me tienta, bailando hacia una puerta Me mira la cara, me pica el ojo y el culo me lo menea Los manes le caen pero no copia Se encarga de traerme la hembra más buena Me habla el oído, me hace una señal Le llego al baño y se pone bien seria Cuchín, 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 cuchín ¿Quiere que le dé? Cuchín, 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 cuchín Que le gusta el cuchín A mi amiga le gusta el cuchín, ¿me entendés? Mamacita Todas que con vos palas que seas puero Vamos a decir con vos palas que seas puero Mamacita Bebé aquí, bebé Le habla lindo pero na' A ella le gusta el cuchín A quien no le gusta el cuchín Y bebé aquí, bebé allá Se vuelve Muah